Aló presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías. Hoy es, tú dijiste que hoy es, 3 de septiembre, llegó el mes de septiembre. Luego me entrevisté el jueves con el presidente de Guyana, el presidente Yadgueo, bueno, oyendo su versión y ratificando la nuestra, nuestra inmensa preocupación por la pretensión de instalar la base de lanzamiento de satélites de una empresa de los Estados Unidos. Algo muy importante surgió de esa reunión, la voluntad política de ambos presidentes, Yadgueo y mi persona, de impulsar el mecanismo del buen oficiante de las Naciones Unidas. Eso hace apenas un mes atrás, parecía que se desconocía de parte de los guyaneses. Ahora no, ahora están dispuestos a seguir buscándole solución al problema. Pero es que habíamos percibido desde acá, como la idea en Guyana, de que no había ningún problema que discutir. Entonces, ¿cómo que no va a haber ningún problema? Por supuesto que hay un problema, hay una reclamación territorial de Venezuela sobre derechos históricos. Así que ese es una buena, un buen resultado. Extraordinario, porque no podemos seguir originando tensiones con unas declaraciones de allá, otras declaraciones de acá. No, aquí está mi mano, somos hermanos, somos amigos. Además, después conversé mucho con Yadgueo, quien es un hombre joven, está de candidato además para la elección presidencial, porque él apenas tiene poco tiempo allí. Así sucedió en el cargo a nuestra buena amiga Janet Yagan, quien por razones de salud se retiró de la presidencia de Guyana, la viuda del expresidente Yagan, del partido... Yeddy Yagan. Yeddy Yagan, del Partido Popular del Pueblo. Bueno, así que ratificamos nuestra disposición a buscar soluciones por la vía pacífica. Y por supuesto, Venezuela mantiene con firmeza su rechazo a la idea de instalar una base de lanzamiento de cohetes en el territorio en reclamación y además en una zona extremadamente vulnerable en lo ecológico y en lo geopolítico. Casi que en la desembocadura del río Orinoco, frente a nuestra salida al Atlántico. Eso no podemos nosotros permitirlo y así lo hemos manifestado. ¡Que viva Venezuela! ¡Feliz día para todos!